Buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Hoy vamos a empezar una nueva serie de vídeos en el canal aprovechando que acaba de finalizar la primera parte de temporada 2019. Vamos a comenzar con un top, un top en el que vamos a ordenar a todos y cada uno de los pilotos de peor a mejor, el que me parece el peor piloto, hasta el que me parece el mejor hasta el momento de lo que llevamos de temporada 2019. Dejadme en los comentarios exactamente lo mismo para ver si coincidimos o no. Y si llegamos a los 1000 likes en dos horas, si os gusta mucho este vídeo, si queréis cuanto antes el siguiente, mañana mismo traeremos el siguiente episodio que será sobre el mercado de pilotos que parece muy movido, que va a tener muchos movimientos y vamos a tratar de descifrarlo. Voy a hacer mis predicciones de cómo creo que va a finalizar todo. Y sin más dilación vamos a comenzar ya con el top, con el peor piloto hasta el momento, con el número 20, que no es otro ni más ni menos, que Pierre Gasly. ¿Y por qué lo sitúo aquí? Porque es el que mejor coche tiene de todos estos y el que peor lo está haciendo. Sobre todo el que más está desaprovechando su volante. Ya quisieran otros pilotos que están más adelante en esta clasificación tener este asiento porque lo podrían hacer realmente bien y con ellos en él tal vez Red Bull ahora mismo estaría a la par de Ferrari en la multa de constructores o incluso por delante. Está siendo contraproducente para el equipo y esto es lo peor que te puede pasar. No estamos viendo el brillo, el talento que se podía ver el año pasado en Toro Rosso del piloto francés. La única media ocasión que lo hemos visto ha sido en el Gran Premio de Gran Bretaña pero se ha difuminado muy rápidamente. Y en estas últimas carreras ya estamos viendo que el Red Bull está para ganar. Está para hacer cosas importantes. Ya no es la excusa de principio de temporada que todavía no estaba. Ahora ya no tiene excusa Pierre Gasly, excusa ninguna. Ya tiene además bastante experiencia. Ya lleva 12 carreras. No estamos viendo nada, es que no estamos viendo ningún destello de calidad de Pierre Gasly a bordo de este Red Bull y este verano. Se puede hacer muy largo para él. El piloto que más está desaprovechando su monoplaza es Pierre Gasly y por ello está en esta última posición. 12-0 con su compañero de equipo en clasificación. Iría 12-0 también en carrera si no iba a ser por ese accidente que tuvo con Sebastian Vettel-Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña. Horrible la temporada de Pierre Gasly. Decimo, novena plaza para Romain Grosjean que sigue teniendo lo mismo que ya le atribuíamos en las pasadas temporadas. Y lo malo que tiene Grosjean, esa irregularidad tan extrema, llevada al extremo, yo creo que es el piloto más irregular que puede existir. Tan pronto te clasifica en Q3 como te puede quedar por detrás de Williams. Es que es una locura, aparte de que su coche también tiene muchísimos altibajos. Él sigue teniendo esos accidentes estúpidos como la salida en boxes del Gran Premio de Gran Bretaña. Accidentes que no vienen a caso, salidas de pista, toques con su compañero de equipo que está siendo también, como en el caso de Pierre Gasly, contraproducente para el equipo y no está recopilando puntos porque al menos su compañero de equipo sí que está recolectando algunos puntos de vez en cuando y estamos viendo algún tipo de brillo. Pero en el caso de Grosjean está muy perdido. Está muy perdido esta temporada 2019 y está al borde de caer, al borde del abismo. Y que dé gracia si acaba la temporada porque están sonando muchos otros pilotos para su asiento incluso antes de que finalice esta misma temporada. Este verano también se va a hacer largo para él. Décimo octavo, Robert Kubica. Robert Kubica que está siendo decepcionante porque todos esperamos al Kubica de Renault, al Kubica de BMW Sauber, por mucho que no se pudiera, por mucho de esas secuelas físicas que tenga después de ese grave accidente que tuvo en los rallies antes de comenzar la temporada de Fórmula 1 en 2011. Y se nota que lamentablemente no es el mismo. Y no solamente no es que no sea el mismo, sino que todos estos años al final han pasado también para él. Se puede decir que es una temporada casi de rookie. Y aun siendo una temporada de rookie con respecto a su compañero de equipo, que también es rookie, que es George Russell, que tiene un talento inmenso, un talento enorme, es que la diferencia entre ambos compañeros de equipo es la más grande de toda la parrilla. Después estaría la de Verstappen y Gasly, pero es que la de Russell y Kubica con un mismo coche es una barbaridad. Obró ese milagro y por ello no está más atrás de conseguir un punto con Williams, que tiene todo el mérito, un mérito tremendo, y me encantaría que estuviera más adelante. Me encantaría que fuera más competitivo, pero de momento no lo está haciendo y me he obligado a ponerlo en este décimo octavo lugar. Décimo séptimo, escalamos un puesto más. Tenemos a Antonio Giovinacci, que no considero que lo está haciendo tan mal, sobre todo teniendo en cuenta al compañero de equipo que tiene, que es Kimi Raikkonen, todo un campeón del mundo. Él se puede decir también que es rookie, a pesar de esas dos carreras que hizo con Sauber en el año 2017. Y en estas últimas carreras, bueno, en clasificación no lo estamos viendo nada mal, pero es que en carreras se desinfla de una forma, de una forma tremenda, de una forma brutal. En la última carrera, por ejemplo, quedó por detrás de un Williams, quedó por detrás de Stroll, o sea, es que la temporada de Giovinacci, sobre todo en carrera, está siendo muy lamentable. En clasificación se puede llegar a salvar, pero la diferencia con su compañero de equipo es muy, muy grande. Tenemos en cuenta que es un campeón del mundo, sí, pero si tuviera muchísimo talento la diferencia no sería tal, tan, tan grande. Entonces, pues no puedo ponerlo en otra posición que no sea esta décimo séptima. Ya damos como un pequeño saltito ahora de cómo lo están haciendo en esta temporada. Estos últimos pilotos, sobre todo en el caso de Kubica, Grojan y Gasly, está siendo muy desastroso. Giovinacci un poquito mejor. Y en este caso, otro poquito mejor. Lance Stroll. Lance Stroll que no lo está haciendo mal del todo. Tiene una cuarta posición, pero aquí hay que englobar todo. En clasificación está siendo horrible, o sea, la temporada en clasificación está siendo horrible. Solamente ha pasado una vez a Q2. Y en carrera se está salvando, porque el ritmo de carrera no es malo del todo. Y no le está haciendo mal. Es que en carrera no le está haciendo mal, en clasificación desastroso. En carrera no le está haciendo mal. No se puede poner mucho más arriba, pero ni tan mal la temporada de Lance Stroll, que no esperábamos mucho. Y a mí, por lo menos en carrera, me está sorprendiendo incluso un pelín. Tampoco está cometiendo demasiados errores, así que ni tan mal. Más adelante tenemos a Kevin Magnus en decimoquinta posición. Nos vamos acercando ahí a la mitad. Quinta plaza para él. Se le echaba un poco también lo mismo que a Grojan. Toques con su compañero de equipo. Contraproducentes para la escudería. Estamos viendo algunos deseos de calidad, como la clasificación del Gran Premio de Austria. Alguna clasificación más. El Gran Premio de Austria al completo. Está intentando salvar los muebles de la escudería, que su coche tiene muchos altibajos, que no puede mostrar mucho más, pero que también él, yo creo que podría hacer algo más. Algunos toques que no vienen a cuento, algunas cosas que no están haciendo el ver todo el potencial de Magnus. En que es rápido, pero siempre se le echa con lo mismo. Se le echa con lo mismo esos altibajos, al igual que Romain Grojan. Al menos, en este caso, están recolectando más puntos para su escudería. Para el equipo Haas, que son buenos, que son muy buenos. Decimo, cuarta posición. Aquí sí que podemos discrepar bastante. Y es que aquí he puesto a Daniel Kvyat. Sí, tiene un podio. Tiene un podio con un doloroso, que tiene todo el mérito del mundo. Pero a lo largo de la temporada, me ha hecho ponerlo aquí, que su compañero de equipo está muy cerca o incluso por delante. Y Daniel Kvyat ya tiene bastantes temporadas en Fórmula 1, a pesar de que se ha tirado un año sabático en la temporada 2018. Es un hombre que tiene mucha experiencia. Y llega Alexander Albon, además mucha experiencia con el equipo. Llega Alexander Albon y es que está quedando por delante de él, por ejemplo, en la última carrera, en el Gran Premio de Hungría. La temporada está siendo buena. O sea, ya entramos a unos pilotos que en la temporada no está siendo nada mala. Está siendo bastante buena. En el caso de Kvyat, seguramente se merezca un puesto incluso mejor. En general, tampoco está siendo del otro mundo, sobre todo, si lo comparamos con su compañero. Décimo tercero, Sebastian Vettel, el piloto de Ferrari, que está haciendo una temporada bastante mala. Él se puso un 5 como nota global de la temporada. Y que está teniendo muchos altibajos, demasiados incluso. En ritmo de carrera, se podría decir mejor que Leclerc. En gran parte de las carreras, en clasificación, que se supone que era uno de los puntos fuertes de Vettel, le está batiendo Leclerc. Leclerc está ya en estas últimas carreras cogiendo el tranquillo al SF90. Cada vez se le ve más a gusto. Y está batiendo en todo un campeón del mundo como es Sebastian Vettel. Leclerc es muy bueno, pero esperábamos que Vettel, al menos en las primeras carreras, al menos en esta primera parte, estuviera muy por encima de Charles Leclerc, o al menos hiciera valer esos cuatro títulos mundiales, sobre todo. Esta posición me hace ponerla sus errores, sus errores que ha tenido durante esta temporada. El error de Canadá, el error de Gran Bretaña, el error de Bahrein, muchos errores que ha tenido a lo largo de esta temporada y que no están haciendo que tenga todos los puntos que debería, porque podría estar incluso más cerca de Verstappen, de Bottas y de Lewis Hamilton en el Mundial de Pilotos. En este caso, no son entendibles los errores, porque son cuatro veces campeón del mundo y con muchísima experiencia. Delante de Vettel, sin duda, Nico Hülkenberg. Está haciendo una buena temporada, la temporada no está siendo mala, es que cada vez que vamos aumentando posiciones, va siendo mejor la temporada que están haciendo. Y la de Hülkenberg está siendo buena, no a la altura de Daniel Ricciardo, pero sí que le está plantando cara, le está dando batalla. En la última carrera, por ejemplo, le dio bastante guerra, le dio bastante batalla, incluso quedó por delante con problemas en su monoplaza. El coche es que no da para mucho más, entonces tampoco podemos verlo en su máxima expresión. También ha tenido algún error, como el de Gran Premio de Alemania, si no podría estar muchísimo más adelante en el Mundial de Pilotos. Entonces, pues bueno, ha tenido algunos errores que le han lastrado, el coche no está dando para mucho más y su compañero de equipo es un pilotazo, como es Daniel Ricciardo. Así que una buena temporada de Nico Hülkenberg, pero un poquito peor incluso de lo que yo esperaba con respecto a Daniel Ricciardo. Décimo Primera, Alexander Albon. Muy buena temporada del rookie de Toro Rosso. Está sorprendiendo muchísimo su actuación estelar. Yo creo que fue la del Gran Premio de China, partiendo del último lugar. Consiguió llegar a la zona de puntos, batiendo en varias ocasiones a Daniel Kivat, un hombre con muchísima experiencia. Y es que me parece, me parece bastante buena la temporada de Alexander Albon, que puede tener un buen futuro dentro de la Fórmula 1. Décima Plaza, Ecuador. Checo Pérez, para Sergio Pérez. El coche no está pudiendo hacer que tenga actuaciones mejores. Ha tenido algunos errores, como el del Gran Premio de Alemania. Actuaciones muy buenas, como la del último Gran Premio, que el coche no estaba para hacer Décimo Primero sin ninguna duda. Pero siempre saca el máximo en carrera y esto es un seguro de vida. Un hombre que siempre te hace actuaciones de 7, de 8. No te hace actuaciones super estelares, tampoco te hace actuaciones desastrosas. Y eso es muy bueno para un equipo como es Resinpone. Está consiguiendo muchos puntos. Y ayudando a crecer a Racing Point. Noveno, Lando Norris. También la temporada brillante del piloto rookie de McLaren. Que esperábamos mucho. Se veía que tenía mucho talento, pero la temporada de Fórmula 2 tampoco es que fuera muy allá. Y había que verlo en Fórmula 1. Pero de momento, sobre todo en clasificaciones, que es espectacular. Es espectacular lo bien que está funcionando. Con respecto a Carlos Sainz, que es un piloto que tiene mucha experiencia ya en Fórmula 1. Está rindiendo muy bien en clasificación. En carrera le está costando bastante más, porque Carlos Sainz es muy bueno en carrera. Pero en general la temporada está siendo brillante del Lando Norris y en general del equipo McLaren. Así que novena plaza, que no está nada mal. Octava posición para Daniel Ricciardo. Batiendo a su compañero de equipo regularmente, que no es moco de pavo, porque es Nico Hülkenberg. Es un hueso duro de roer. Y el coche es que no le está permitiendo hacer muchísimo más. También ha tenido actuaciones que no han sido muy buenas, como la clasificación del Gran Premio de Hungría, alguna más. Pero la temporada está siendo buena de Daniel Ricciardo para lo que tiene. Es que Renault este año está siendo una de las decepciones del año, sin duda. Séptimo, Valtteri Bottas con el Mercedes. En estas últimas carreras se está cayendo un poco. Ya no estamos viendo al Bottas de principio de temporada, sobre todo en carrera, con algunos errores, sobre todo lastrado seguramente por esa presión que está teniendo de Mercedes, de renovar su contrato, que seguramente le esté descentrando. Pero en principio de temporada ha sido muy bueno. Es uno de los mejores pilotos de esta temporada. Está sorprendiendo mucho, sobre todo en clasificación y haciendo su mejor temporada desde que está en la Fórmula 1 y su mejor temporada desde que está en Mercedes. Así que uno de los mejores pilotos de esta temporada, Valtteri Bottas. Sexto, Charles Leclerc. A pesar de sus errores, que los ha tenido y los ha tenido varios en esta temporada, también ha tenido muy mala suerte como ese gran premio de Bahrein, estrategias que tampoco le han hecho brillar en exceso. Podría haber tenido muchísimo mejores resultados si las estrategias de Ferrari hubieran sido mejores. Pero también ha tenido errores. También ha tenido errores como el del gran premio de Hungría en la clasificación, que no le gastró mucho. La clasificación del gran premio de Azerbaiyán. Pero la temporada de Leclerc está siendo muy buena. Batiendo a Vettel en su 14, que es la clasificación, y teniendo destellos de un pilotazo que está llamado a marcar una época en Ferrari. Así que no puede estar mucho más arriba por esos errores. Pero la verdad es que la temporada de Leclerc está siendo brillante. Está siendo muy, muy buena. Quinto, George Russell, nuestro dios, nuestro dios George Russell, que lo que está haciendo con el Williams es que es de otra galaxia, es que es de otro mundo. Y mucha gente dirá, oh, ¿cómo pones aquí a George Russell? Es que a George Russell no se le da el mérito que merece, se le está infravalorando, porque es que tiene un Williams, es que no puede hacer nada. Es que no puede hacer nada más. Pero le está metiendo una barbaridad de tiempo en cada sesión, en cada vuelta, a Robert Kubica. Está haciendo actuaciones estelares con este Williams, quedando por delante de otros pilotos como en el Gran Premio de Hungría, que estuvo a punto de pasar a la Q2 con este botijo con ruedas. Y es que me parece increíble. Me parece increíble lo que está haciendo George Russell y yo quiero valorarlo y ponerlo en esta quinta posición, en este top, porque realmente yo creo que se lo merece. Y es un piloto que yo creo que debería tener muy en cuenta Mercedes ya, ya para subirlo a Mercedes, aunque no se va a arriesgar. No se va a arriesgar a meterlo ahí, pero yo quisiera que lo hiciera, porque creo que está preparado para todo este piloto. Lo veo un Leclerc, lo veo un Verstappen, incluso lo veo que puede estar luchando con estos pilotos y puede ser el futuro realmente de Mercedes y no Esteban Ocon. Así que me encantaría que le dieran esa oportunidad. Uno de los mejores pilotos, George Russell, y que me está sorprendiendo muchísimo y eso que ya me gustaba de la Fórmula 2. Cuarto, Kimi Raikkonen sacando lo máximo. Es que no hay más, no hay más del Alfa Romeo Racing. Raikkonen, uno de los mejores pilotos de esta temporada porque saca lo máximo, está sacando lo máximo, no comete errores, lleva todos los puntos que puede Alfa Romeo Racing. Si no fuera por él, Alfa Romeo Racing ahora mismo estaría en las últimas posiciones del Mundial de Constructores y ya sabemos de la calidad que tiene Raikkonen, sobre todo cuando está motivado, sobre todo cuando está a gusto con el monoplaza, a gusto con el entorno y lo está demostrando ahora más. Yo creo que está muchísimo más cómodo que en estas últimas temporadas con Ferrari y por eso está brillando tanto. Uno de los mejores pilotos, Raikkonen, está haciendo el máximo. Está haciendo el máximo de Alfa Romeo Racing que yo creo que sería el resumen de la temporada de Kimi. Vamos con el podio, comenzando por Carlos Sainz, el piloto español que está teniendo una temporada excepcional, su mejor temporada en Fórmula 1 y como Raikkonen, extrae lo máximo que tiene en carrera del McLaren. En clasificación es su punto más débil, no está teniendo las mejores calificaciones posibles este año. Lando Norris está muy fuerte en este sentido, pero las salidas brillantes, ritmo de carrera solidísimo, sin fisuras, defendiéndose como gato panza arriba cuando tiene que atacar, también ataca muy bien, ayudado también por un McLaren que está funcionando en esta temporada. Todo en conjunto está haciendo que la temporada de Carlos Sainz sea una de las mejores de todos los pilotos. Carlos Sainz está a un nivel estratosférico en esta temporada 2019. Tanto Raikkonen como Carlos Sainz se podrían definir exactamente igual las temporadas de ambos. Sólidas, sin fisuras y está haciendo lo máximo de sus monoplazas, que esto hay que valorarlo también. El segundo mejor piloto de esta temporada que podría estar en el primero perfectamente es Lewis Hamilton, el piloto inglés que vamos a definir su temporada de una forma que yo creo que se va a entender muy bien porque está en esta segunda posición y hay gente que tendrá discrepancia, seguramente, pero es que es así. Sin él, Mercedes no sería tan Mercedes y lo podríamos extrapolar al año pasado y al año anterior. Si Hamilton no estuviera, si Hamilton desapareciera, si solamente tuvieran un piloto como es Valtteri Bottas, ahora mismo en el mundial de pilotos tendrían a Verstappen soplándoles en la nuca, los tendrían ahí y es que no tendrían esta diferencia que tienen actualmente. Y esto pone en valor la pericia, la pericia del piloto que muchas veces le dicen no, es que ahora mismo los coches tienen mucha importancia. En estos casos se ve clarísimamente que el piloto tiene mucha, tiene mucha importancia. En el caso de Mercedes, Hamilton es un seguro de vida y no está teniendo las relajaciones que tuvo el año pasado, que tuvo el año anterior, está entonado desde el primer momento, desde el primer segundo y así Hamilton con un coche tan bueno como el W10 es muy complicado de batir. La única cosa negativa es el gran premio de Alemania que ha sido un borrón en su historial brillante de esta temporada 2019. Y ya el primero, el mejor piloto de esta temporada por todo lo que está haciendo, por lo que le está sacando a su compañero de equipo, es un poco sintomático que su compañero de equipo sea el último y él sea el primero, Max Verstappen. Vaya bestia. Se ha calmado, se ha calmado, se ha calmado la bestia un poquito de las temporadas anteriores, está teniendo ese temple que le faltaba para ser un piloto, un pilotazo de 10. En otra ocasión, por ejemplo, en Hungría cuando lo levantaba Hamilton, le hubiera tirado el coche, hubiera intentado que no le pasara de todas, todas, pero esta vez es que se le ve una madurez que no habíamos visto nunca del año pasado a este, como que se le ha mueblado de repente la cabeza y estamos viendo un piloto que es un piloto completísimo, que es agresivo cuando lo tiene que ser, que no es agresivo cuando no lo tiene que ser, que piensa dos veces, que piensa en el mundial de pilotos, que piensa en el mundial de constructores, que piensa en todo un poco y es lo que le faltaba a Verstappen para ser un piloto de 10 y un piloto que puede aspirar absolutamente todo y Max Verstappen ya lo es y ahora mismo es el mejor piloto de esta temporada 2019, la bestia se ha atado un poco pero sigue estando desatada, hay algunos que podríamos modificar de posiciones, tal, pero sí que son 20 pilotos, son 20 vuestros y no hay más, no hay más que esto y con coches muy diferentes entre sí aquí, así que intento valorar un poquito todo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos si es que no lo estáis, dejadme un buen like si queréis, el próximo vídeo en nada y nos vemos en el próximo vídeo chicos, hasta luego. Chau.